Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real, por siempre lo diremos Nuestro Dios es real, nadie como nuestro Dios Es bien y verdadero, es bien y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Por siempre lo diremos Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real, nadie como nuestro Dios Tu luz siempre brillará Tú eres real La creación te adora Nunca más que eres Dios No me permanecerá Tú eres real Cántalo conmigo Tú eres real Una vez más Tú eres real Vamos a alabarle Nuestro Dios es real Sí Señor, por siempre lo diremos Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Vamos aplaudiéndole a Él Jesús, declaramos En esa mañana que tú eres un Dios vivo ¿Cuántos creen que Él es un Dios vivo? Amén Vamos a exaltarle a Él Porque Él se lo merece Vamos cantándole ahora Nuestro Dios es real Vamos iglesia Por siempre lo diremos Nuestro Dios es real Vamos cántalo Nadie como nuestro Dios Es bien y verdadero Declaralo Grande y poderoso Nuestro Dios es real Declaralo vamos a ver amor Nuestro Dios es real Por siempre lo diremos Nuestro Dios es real Nadie como nuestro Dios Es bien y verdadero Nuestro Dios es real Y verdad y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Vamos a hacer algo Yo le voy a pedir a los músicos Que ellos comiencen a alabarle Y usted va a comenzar a cantarle al Señor Amén Que su voz también se una con los instrumentos Vamos a pedirle la batería Para que Él comience a alabarle Amén Vamos, usted aplauda fuerte Vamos Su Señor Vamos a ver Rudy con el piano Vamos Usted siga aplaudiándole al Señor Amén Que ellos comiencen a unirse Al ritmo de la forma en que usted está Alabándole al Señor Amén Vamos Roberto Vamos Es tiempo de adorarle al Señor Es tiempo de levantar nuestra alabanza Es tiempo de abrir nuestra boca Y confesar todos juntos Nuestro Dios es real Sí Señor Como siempre lo diremos Nuestro Dios es real Aleluya Nadie como nuestro Dios Es bien verdadero Gran y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Díselo Nuestro Dios es real Aplaudale Aplaudale fuerte al Rey Aleluya Señor Tú eres signo de gloria Dígale a su vecino Nuestro Dios es signo de darle toda la gloria Amén Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres signo de gloria Vamos iglesia Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor sea a ti Es tiempo de adorarle a Él Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres nuestro Dios Eres el Dios de amor Ya no somos Ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos en nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo Sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Toda adoración Todo el honor sea a ti Vamos a cantar Vamos a cantarlo Señor Hoy te alabamos Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres nuestro Dios Eres el Dios de amor Ya no somos Ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos en nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo Sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Vamos proclámalo Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor sea a ti Levanten sus manos Levanten sus manos Lo más alto que usted pueda Y dígale Señor Reconozco en esa mañana Que solo tú mereces Mi alabanza Señor Que solo tú mereces Mi cántico Dios Eres digno Eres santo Eres rey De toda creación Eres digno Eres santo Eres rey De toda creación Eres digno Eres santo Eres rey De toda creación Eres digno Eres santo Eres rey De toda creación Aleluya Es tiempo de exaltar su nombre Vamos a aplaudirle fuerte a Él Aplauda su grandeza Aplauda su belleza Va a cantarlo conmigo Tú eres signo Tú eres signo de gloria Vamos Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Vamos aplaudiendo fuerte Vamos Ahora yo le invito Para que usted salte conmigo Amén Vamos Vamos arriba Vamos arriba Es tiempo de exaltar Ya es Si Señor Nos gozamos en tu presencia Nos alegramos En tu alabanza Señor Canta conmigo Tú eres signo Una vez más Con fuerza Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Señor Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Señor Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor Ahora solo subo Tú eres signo de gloria Vamos fuerte Es su iglesia Tú eres signo de recibir Toda adoración Llenemos esta casa De la alabanza del Señor Amén Más fuerte Tú eres signo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Señor Tú eres signo de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres signo de gloria Aleluya Aleluya Apláudale fuerte al Rey Al que merece gloria Y alabanza Sí Señor Santo y Santo Jesús Te adoramos a ti Señor Nos gozamos Nos gozamos en ti Señor Nos alegramos Señor nuestra alma Te anhela Señor Nuestra alma Señor Tiene sed Tiene hambre de ti Dígale conmigo Señor Yo tengo hambre de tu presencia Tengo hambre de tu palabra Señor Y vengo en esta mañana A declarar que Tú eres santo 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 Gracias Señor Levante sus manos Y si puede cerrar sus ojos Yo le invito para que nos sumerjamos En la presencia Del Dios Todopoderoso Olvídese de todo lo que está a su alrededor Y enfoquémonos En entrar con sus satios Con acción de alabanza Llegar al altar del Señor Y adorarle Cántelo conmigo Digno Digno es el Cordero Santo Santo, Santo Es el Señor Te cantamos Te levantamos Nuestra alabanza Al que el trono está Vamos con su voz Declárenle Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá Todos es el Señor La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Por siempre Y siempre Sí, Señor Te damos gloria Digno es el Cordero Santo Santo, Santo Santo es Él Vamos, levantamos Nuestra alabanza Al que el trono está Vamos, que se escuche Su alabanza Diciéndole Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá Vamos, iglesia La creación Hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Declado, Santo Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá Vamos, iglesia Proclámalo con fuerza La creación Hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Alce su voz Y comience A declararle a Él Que eres digno, Señor Eres santo Eres majestuoso Eres omnipotente, Señor Eres nuestro castillo Nuestro refugio Eres nuestro pronto auxilio, Señor Y a Ti levantamos Nuestro clamor En esa mañana, Señor Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Nos unimos, nos unimos al coro de ángeles, Señor Cantándote Levantamos nuestra alabanza Nuestra alabanza Al que en el trono está Si Dios Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá Vamos con fuerza, proclámalo La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue, quien fue, quien es Y quien vendrá Vamos con fuerza, proclámalo La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Santo, santo Rey Dios todopoderoso A Ti levantamos Nuestro clamor, Señor